Mamás que ¿Cómo decides tu vida? Por mucho que quiera Cada una es distinta Pero la última vez Que nos volvamos a ver Te encierro en el cuarto Mal sentir Tus besos, tus gestos Voy a pedir Mamás que ¿Cómo decides tu vida? Pero la última vez Que nos volvamos a ver Te encierro en el cuarto Mal sentir Por última vez Tus besos, tus gestos Voy a pedir Tus besos, tus gestos Voy a pedir Vuelves a mi lado Ven conmigo Vuelves a mi lado Ven conmigo Vuelves a mi lado Última vez Te encierro en el cuarto Para sentir Tus besos, tus gestos Voy a pedir Te encierro en el cuarto Tus besos, tus gestos Tus besos, tus gestos Voy a pedir Te encierro en el cuarto Tus besos, tus gestos 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 Tus besos, tus gestos